hola que tal a todos espero que estén bien todos en casa estén sanos de todo bueno este video tiene sentido para informarles que a partir de mañana miércoles 18 estaré subiendo mi canal videos explicativos sobre las clases de primero a sexto de primaria seguidamente a lo que le corresponde secundaria lo estaría subiendo el día jueves donde enviaré actividades que llegaran les llegaran por mail o por los medios que arbitre la institución el sentido de esto que no se tomen como clases como tal tampoco se va a tomar como evaluaciones pero una instancia necesaria porque estamos iniciando las clases lamentablemente las circunstancias no da para hacerlo presencial donde tendríamos que estar recordado no así caminando saliendo de una escuela a otra pero la idea del esfuerzo que estamos haciendo los docentes es garantizar la continuidad pedagógica en ese sentido una serie de videos que estamos mandando que estaré enviando de manera explicativa para que puedan desarrollar las actividades que le envíen que puedan desarrollar estas tareas de la redundancia de manera relajada que están en el seno de su hogar y pueden consultar la información lo que tenga a disposición a mano o algún equipo informático un dispositivo móvil pueden ver pueden aclarar dudas yo mediante los comentarios del chat que pueden hacer este vídeo en los vídeos que suban pues podré aclarar dudas y bueno estaré estaré atento dado que como no son 14 días de vacaciones si no son 14 días de cuarentena nada más les dejo para finalizar este vídeo el mensaje es que para poder controlar esta pandemia tiene que ser entre todos reducir la movilidad es esencial es esencial vital sobre todo tenemos que cuidar las personas mayores que están en su casa si ven el vídeo ven atrás se está moviendo todo si se mueve la gente va por un lado para el otro solo esperemos que esto no se traba no se transforme en cifras de cifras de personas infectadas y peor aún cifra fatal solo hay que tomar conciencia de cómo se desarrolló esta pandemia en otros lados del mundo donde inició en qué terminó cómo está ahora y tomemos nota de eso y creo que con mucha colaboración y responsabilidad podremos minimizar los riesgos entonces saludos lo estamos viendo por acá por este canal